Tony Mendoza es el directivo. Directivo porque es una muestra de que acá no está. Porque siempre estamos en la continua evaluación de los resultados y estamos en la búsqueda de la nueva persona que pueda dirigir las mesas de diálogo y Dios mediante estaremos haciendo una buena selección. Y así se están supervisando todos los trabajos. El que no haga bien su trabajo, pues simple y sencillamente tendremos que agradecerle el servicio a la patria y pedir que nos dé la oportunidad para otras personas.